Bienvenidos a un nuevo video, estimados exilócratas. Y en esta pequeña cápsula hablaremos acerca de la marca Nautica. Hoy en día es una de las marcas estadounidenses más reconocidas en todo el mundo. La compañía fabrica ropa para hombres, mujeres y niños, así como accesorios y muebles para el hogar. Y en esta ocasión presentamos la historia completa de Nautica, una marca caracterizada por conservar una línea atemporal. Nautica fue creada por el inmigrante taiwanés David Chu, el cual llegó a vivir a Estados Unidos con su familia a mediados de los años 60. Durante sus estudios de arquitectura, un maestro vio su habilidad innata para dibujar y le sugirió que intentara iniciar una carrera en el diseño de ropa. Chu estudió arquitectura en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y después fundó una compañía. Y la compañía tuvo un comienzo rápido, creciendo exponencialmente en sus primeros años de operación. Tomando como inspiración los abrigos de los marineros, Chu comenzó diseñando chamarras para hombre, buscando unir la moda con la funcionalidad. Es así como en 1983 funda Nautica bajo una filosofía marítima. Hoy en día la ropa es utilizada por viajeros de todo el mundo. La línea también incluye ropa informal y de negocios, así como trajes de baño con un toque náutico. El nombre de náutica deriva de la palabra latina nauticus, que designa las habilidades que tiene una persona en alta mar. Para reforzar este concepto acuático, el logotipo es la abstracción de las velas del icónico bote J. Klaas. Ya en 1985, su colección masculina era reconocida por estar compuesta por clásicos casuales que destacaban enormemente por dos características. Su atemporalidad y su extrema comodidad. Un par de años después, Chu comenzaría su expansión en países como Canadá, Panamá y México. Hoy, la empresa fabrica ropa para hombres, mujeres y niños. Además, la compañía vende accesorios como cinturones, relojes y bolsos. Náutica también tiene una línea de productos para el hogar. En julio de 2009, la compañía firmó un acuerdo con Starmount Home Furnishing para producir muebles bajo el nombre de Náutica. En concordancia con su particular filosofía marina, Náutica se convirtió en el año 2009 en el mayor patrocinador de Oceana, una organización global enfocada exclusivamente a la conservación de los océanos. De igual forma, en 2012, lanzaron una campaña de donación que financiaba proyectos de limpieza de agua para países en vías de desarrollo con Charity Water. Náutica es una de las marcas favoritas para muchas personas. No es para menos. Durante más de 30 años ha sabido conservar un estilo único sin importar en qué temporada del año nos encontremos. Además, siempre cuenta con prendas y accesorios que hacen lucir bien a cualquier hombre. Sin embargo, entre todo lo que ofrecen, sus relojes son de sus mejores productos, pues logran el perfecto equilibrio de diseño en el que se respeta la ingeniería de la exactitud relojera y al mismo tiempo brindan un toque tan acuático como deportivo presente en los detalles de cada pieza que fabrican. ¿Náutica le viene bien a tu estilo? Te invitamos a adquirir algunos de sus productos. Cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta marca? ¿Te agradan sus productos? Déjanos tu comentario, por favor, y no olvides activar las notificaciones si quieres que hablemos de un tema en particular. Escríbelo también en los comentarios. Y nos vemos en un nuevo video de estilo. Gracias. Hasta la próxima y muchas gracias.